JORDIN MOLINA Ya está aquí DJ JORDIN MOLINA No te haga vente pa'ca tú a descargarme Me gusta porque eres malvada No está esperada y así me está la mirada Y me ayuda contra el billete Saca su cuate, tú ya saben que le meten Tú sabes mi mundo va a carete Encima mío te quito el brazalete Y una vez me decí tú estás pa' mí DJ JORDIN MOLINA ¡Ey! Soy el Raspachín De los trocaleros Y vivo mi vida Vivo vivo bueno No tengo tristeza Ni me desespero Llevo a mi lado La mujer que quiero JORDIN MOLINA JORDIN MOLINA JORDIN MOLINA